El pasado jueves 19 compañeros antifascistas eran detenidos a lo largo de todo el día por la Brigada Provincial de Información. Se les acusa de haber participado en el ataque al local de una asociación fascista durante el transcurso de la manifestación del 20-N en la ciudad universitaria. Pese a que las autoridades han insistido en que todos los detenidos participaron en dicho ataque, muchos de ellos y de ellas no se encontraban ni siquiera en la universidad complutense, sino que estaban en clase o en otras universidades o en su centro de trabajo. Han detenido a jóvenes de manera arbitraria para tratar de cargarles con la culpa de los incidentes. De hecho, las detenciones se han realizado gracias a las indicaciones de los miembros agredidos de la asociación fascista, que han ido señalando en las listas de militantes antifascistas que tiene la Brigada de Información a las personas que la policía les sugería que habían participado en el incidente. El mismo día de los altercados, los medios de comunicación comenzaron a allanar el terreno, iniciando la criminalización de los antifascistas y las antifascistas. Días después, la policía, bajo orden de la delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes, a quien consideramos principal culpable de este atropello y de este nuevo montaje policial, realizaba las detenciones de nuestros compañeros y compañeras. La relación entre medios de comunicación, policía y delegación de Gobierno vuelve a mostrarse como parte del mismo entramado represivo. Bueno, y esta es la introducción, si queréis sigo leyendo el comunicado. Dice, para Más Ingrid, durante la concentración de apoyo en Mora Talá, en la que se habían congregado más de 200 antifascistas, la policía cargaba deteniendo otra vez, de manera arbitraria, a otras 11 personas. Por desgracia, no solo han detenido a esos 30 antifascistas. El jueves, varias compañeras feministas también fueron detenidas, acusadas de participar en la acción de la guerrilla abortista. Y otros cuatro antifascistas han sido detenidos durante esta semana, tras la denuncia de varios neonazis. El caso es que está claro, ya por no extenderme más, leyendo el comunicado, como se ha denominado esta operación en las redes, hemos sufrido esta semana pasada lo que han llamado una casa de brujas. Quieren amedrentar al movimiento, a la gente organizada, sobre todo a la gente joven que está presentando cara a todo lo que nos están haciendo en este país a todas las trabajadoras y trabajadores. Entonces está claro que es una operación montada y diseñada para generar terror, generar miedo, y que la gente se quede en sus casas y no salga a luchar y a protestar. Y bueno, doy la palabra ya a personas que vivieron directamente estos hechos. Bueno, yo soy la madre de uno de los detenidos. Quería empezar diciendo antes de leer la carta que mi hijo no quería que hubiera escrito ninguna carta. Tampoco quiere que esté aquí porque piensa que son ellos los que tienen que defender su propia causa. Pero bueno, esto es un conflicto generacional que tenemos él y yo. Y yo realmente no lo pasé nada bien, como muchas de las madres con las que me encontré en las concentraciones. Y además trabajo en educación, tengo alumnos de la edad de mi hijo y más jóvenes. Mi hijo tiene 21 años, yo doy clase a los de 18 aproximadamente. Y creo que no es una cuestión particular de mi hijo. Entonces he escrito esta carta, que se titula Carta de la madre indignada de un detenido del jueves 28N. Soy la madre de uno de los chicos que en la madrugada o en la mañana del jueves 28 sufrió la detención de su hijo. Yo no lo presencié porque la brigada de información esperó a que me marchase. Mi marido entregó a mi hijo después de pedirle la identificación a los agentes. ¿Qué había hecho? Se lo llevaron esposado atravesando toda la calle, observado por todos los vecinos. Mi marido se personó en la comisaría de Moratalaz, conocida como el Guantánamo madrileño. No le dieron ninguna información, pues se trataba de algo confidencial. Mi marido empezó a dudar sobre quién se habría llevado a su hijo de 21 años. Tras horas de angustia y después de una concentración, dispersada tras una carga de los antidisturbios, de varios colectivos frente a la comisaría, nos fuimos a casa sin saber nada. Después vimos en el ABC un vídeo en el que los detenidos desfilaban por un patio, escoltados por diversos agentes policiales. Mi hijo nos contó que les hicieron desfilar hasta llegar a un muro sin salida. No entiendo el objeto de ese paseillo. Y sí recuerda tristemente a Guantánamo. Aún menos entiendo su divulgación en la web de ABC. Y tampoco entiendo las declaraciones en el Twitter de la delegada de gobierno, que está de baja, a propósito de los delincuentes con antecedentes que atacaron derecho. ¿Dónde está la presunción de inocencia del citado Estado de Derecho? El tratamiento que han dado todos los medios a este suceso ha sido bastante denigrante. Nadie ha respetado la presunción de inocencia de los detenidos. Nadie ha averiguado que muchos de los detenidos no estuvieron presentes en la manifestación. Y que si lo estuvieron no entraron en derecho. O que si entraron no pasaron de la entrada y no agredieron a nadie. Algunos estaban en el trabajo ese día. Y lo demuestran su ficha y los testigos. Siento dolor por las detenciones arbitrarias y deshonrosas de estos chicos. Ellos protestan, sí. ¿Y qué les queda? ¿Aceptar el paro? ¿Emigrar? ¿Mendigar? ¿Estudiar para nada? Si se manifiestan, ser detenidos, golpeados, humillados, mutilados. Sin embargo, los verdaderos delincuentes, los de guante blanco, que han robado cifras millonarias al pueblo, son indultados, tratados con casi admiración y todos pagamos su mala gestión. Submeter la mano en la caja a manos llenas. Golpear a los de abajo es fácil, deshonrarlos mucho más. Sin embargo, ¿qué tipo de jóvenes son los que aceptan este holocausto de la juventud sin resistencia? ¿Cómo se ha procedido a detener y acusar a estos chicos y chicas pertenecientes a colectivos tan diversos? ¿Cuál ha sido el criterio? ¿Dónde están las pruebas de sus agresiones a otros estudiantes? ¿Por qué esta actuación tan aparatosa para detener a unos cuantos chicos y chicas cuyo mayor delito es salir a la calle a protestar? ¿Quién va a poder salir ahora a la calle con la nueva ley a manifestar su disconformidad con el sistema? ¿Cómo estar de acuerdo con este sistema que nos empobrece, nos humilla, nos abandona y nos amordaza? Frente a los juzgados de Plaza de Castilla se congregaron diversos colectivos para esperar la liberación de los detenidos al día siguiente. El apagato policial era impresionante. Ahí estaban los llamados yayoflautas, también los jubilados afectados por las preferentes que venían andando desde Génova donde se habían manifestado. Gente muy dispar en cuanto a su ideología. Su nexo de unión no quedarse quietos ante la injusticia. Esperemos que las campañas mediáticas no enturbien más el honor de los que se oponen. Que los periodistas ejercen su labor contrastando adecuadamente lo que les dicen o que lo averigüen por sí mismos como es su deber. Que no se permitan vídeos de exhibición de detenidos para conformar a quién los detenidos salieron con cargos contra los derechos fundamentales. Menuda ironía. Nos están amordazando y estamos perdiendo todas las escasas ganancias del último siglo que se consiguieron con sangre, dolor y muerte. Y esto era lo que quería expresar. Paso ya la palabra al protagonista de Tegu. Pues nada, el jueves me despertó mi madre diciéndome que había unos policías en la puerta de casa. Yo me levanté, iba con el pijama y eso, abrí la puerta, estaba la puerta abierta y había tres personas tapadas, bueno, con las bragas bajadas, sin chalecos ni nada. Me enseñaron la placa diciéndome que eran policías. Le comenté, le dije que qué pasaba, me dijeron que les tenía que acompañar en un momento. Y yo me vestí y eso, le comenté a mi madre que yo me imaginaba que me llevaban detenido por alguno, yo sabía que era algún tema de manifestaciones o algo, porque otra cosa no podía ser. Y nada, ya me sacaron fuera, un dispositivo de policía que no era necesario, la verdad, todo el portal lleno de policías, tanto con escudos como con cascos, unos seis, siete furgones de policía. Ya, ya cortaron la calle, todos mis vecinos, pues la mayoría los vieron, ya nos llevaron a Moratalá y allí, pues, no se nos dijo por qué se nos detenía. Nos estuvieron en una habitación con unas paredes blancas mirando a la pared, no nos dejaron mirarles las caras. Policías tapados hasta arriba, vamos, pues, no que sé. Ya después de eso, nos llevaron a, como a lo que ha dicho ella del paseillo ese, que nos llevaron como a otra especie de edificio, todo esto grabándonos, sacando caras, les daba igual. Bueno, ya allí donde nos estuvieron detenidos, nos metieron en una celda y luego nos traspasaron a otra celda, diciéndonos que ni íbamos a salir, vamos, cosas así. Ya después de eso, pues, nos metieron en otra celda más pequeña, oscuras, con un ventilador grande que no se podía ni dormir ni con un ruido y eso. Y, yo qué sé, un poco más. Ya después de ahí, pues, a Plaza Castilla. Pero, vamos, yo pienso que esto es un montaje policial y la delegación del gobierno tiene mucho que ver y no pienso que sea el último. Van a seguir haciendo esto para criminalizar a la juventud y que no protestemos, vamos. Sí, yo pienso como él, aparte mi hijo me contó también que las condiciones de suciedad de las celdas que eran bastante denigrantes, ¿no? Que había vómito. Tanto mantas como colchonetas, como fatal, sí. De hecho, bueno, la ropa de mi hijo venía apestando de una manera que la hemos lavado dos veces y sigue apestando. O sea, que, no sé, a mí estos chicos se lo toman mucho menos dramáticamente, por lo menos mi hijo yo veo que no, yo me lo he tomado mucho más dramáticamente, porque a mí sí me parecen condiciones, pues, que no son propias de un estado de derecho. Mantenerlos en esas condiciones, luego la desinformación a los padres, ¿no? Que, bueno, aunque sean mayores de edad la mayoría, todos, ¿no? Son mayores de edad, pero, bueno, creo que tenemos derecho a la información, porque mi marido, bueno, pues, entró en paranoia y pensó que a ver si se lo habían secuestrado o se lo había llevado alguien, porque una placa se... Un secuestro. Claro. Eso fue un secuestro. Una placa, además, se puede... Pues, falsificar muy fácilmente. Sí, fácilmente. Claro, entonces, y no dijeron que era confidencial, que, bueno, todo ha sido, pues, que a mí me recuerda, aunque yo tenía 15 años cuando murió Franco, pues, a mí me recuerda las historias que he oído de aquellos tiempos. Y lo más indignante es que estamos, es mucho peor, porque estamos bajo la forma de una democracia y, sin embargo, las leyes que están sacando y lo que estamos viviendo, bajo ese formalismo de la democracia, no es una democracia, se está convirtiendo en una dictadura. Entonces, yo siento dolor, rabia, no solo por mi hijo, sino por mis alumnos, que los veo que muchos no... Dejan de estudiar, vamos, yo enseño en enseñanza media, y dejan de estudiar porque dicen que para qué, o sea, condenarles a un futuro negro y que encima no puedan protestar, no sé qué quieren, que vayan como el ganado al matadero, ¿no? Nos están condenando, nos dejan sin salida y encima ponemos la cabeza para que nos la pisen. No sé, yo cuando veo a mis alumnos, que los hay, y bastantes, que solo piensan en ir al gran hermano y cosas así, porque les están... los tengo, yo tengo desde 16 a 18 años, realmente pienso que les están anulando la vida, comiéndoles el coco, adunciéndoles con los medios tecnológicos, que bueno, yo también tengo un teléfono con Android, pero no vivo como ellos, pendiente, que me parece algo inducido para crear un pensamiento único, y a mí me recordó, aparte del franquismo, el libro de 1984 de Leor Orwell, o sea, me parece que tenemos el gran hermano aquí, el pensamiento único y el totalitarismo. No sé, a mí me duele el alma, no solo lo que te hicieron a ti y a otros como a ti, sino el estado de cosas. Yo, por lo que me hicieron a mí, no tengo ninguna... vamos, queja, tengo queja, pero yo más que nada lo estaba pasando mal, pues por mi familia, por mis padres, pues que tengan que aguantar esto, realmente por nada, porque si me dices que yo soy... que he robado, que he matado a alguien, pues mira, pues yo me como lo mío, y digo, mira, por gilipollas, que sea lo que Dios quiera, pero que por no haber hecho nada, solo por estar protestando y que los familiares tengan que pasar por esto, pues no me parece normal. Ni lo mío, ni lo de ningún familiar, nadie tenga que pasar por esto. Yo creo que es así. Yo estoy de acuerdo. Esa es una de las claves importantes en todo esto, ¿no? Porque el sistema está en crisis. Claro, la respuesta es incipiente, ¿no? La juventud lo intenta, lo intenta, pero es incipiente, ¿no? No es la inmensa mayoría, es sorprendente como no es la inmensa mayoría de los chavales, de los jóvenes que están en la calle, ¿no? Pues la vanguardia, los que tienen las cosas más claras, pero el sistema tiene una estrategia, y es infundir miedo, ¿no? Solo a los chicos que detienen, a las familias, al barrio, a los colegas, a los amigos, a las parejas, a los que todavía no han ido ni a una mani, ni a una asamblea, pero que tendrán que ir, porque esto se cae, ¿no? Pues están, nos están robando todo, pero principalmente a los jóvenes. Al fin y al cabo. La escuela, la salud, el derecho a trabajo, el derecho a casa, o sea, es una ofensiva brutal contra los elementales derechos humanos de las personas. Y como el dinero que tienen, o sea, en plan económico, lo siguen queriendo para ellos, ¿no? Recorte, 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 y bueno, y ante esa ofensiva es normal que los jóvenes protesten. Mínimo que protesten, mínimo que se rebelen. Y ya veremos, ¿no?, si la conciencia de clase y la conciencia generacional avanza y se van generando respuestas. Bueno, yo como psicóloga lo que quería, bueno, además de dar el apoyo y pasar de la rabia a ver lo positivo, ¿no? Lo positivo es que se hagan muchas conferencias y reuniones como esto y estos testimonios se extiendan. Que se sepan. Que se civilice lo que está pasando. Porque parte de la estrategia represiva es que el silencio, ¿no? De esto no se habla, porque claro, una familia que ven que vienen de madrugada los maderos a llevarse a su chico y dice, pues, ¿qué ha hecho? No, ¿qué ha hecho? Si a mí, mi hijo no me ha contado por este tema intergeneracional, ¿no?, que todavía se piensa que con los padres no hay que hablar de ciertas cosas. Entonces, los padres, las madres, pues no saben. ¿Qué habrá hecho mi hijo? No, pues que mi hijo está donde tiene que estar, protestando. Entonces, la estrategia del sistema represivo que cuentan, claro, con todos los medios, son en eso fuertes, ¿no? Son fuertes. Tienes razón, pero no hay un problema muy grave en esto. Claro que hay que difundirlo, ¿no? Pero es disuasorio. Quiero decir que mi familia, el resto de mi familia, pues preocupados por su nieto, por su sobrino, por su... Bueno, toda la familia que podemos tener, todos, incluso mis compañeros de trabajo, pues que Arturo se ande con cuidado ahora. Claro. Que cuidado. Y, bueno, y en la concentración de Plaza de Castilla, pues encontré a chicos realmente atemorizados, que ya habían detenido, pues, por cosas nimias y que tienen una causa pendiente y que deciden, pues, retirarse. Porque... Eso es lo que ellos quieren. Claro. Pero, entonces, el problema es ese, ¿no? Que ahora van a tener, no lo sé todavía lo que ha ocurrido, no lo sé, pero van a estar dos años a la espera de un juicio, ¿no? Supongo. Dos, tres. Dos o tres. Lo que tarde en salir. Y si en esa te pillan en una manifestación con la nueva ley, además, pues, ¿qué va a pasar? Que se te va a agravar tu situación personal. O sea, que el miedo va a paralizar. Y no es que haya... Yo no lo veo tan optimista como tú. No, no, no es optimismo. Es estrategia. Ellos tienen una estrategia y la juventud tiene que tener la suya. Sí, tengo. El miedo lo que hace es exactamente, digamos, bueno, pues, a la próxima no voy. Y encima con las multas, el miedo lo sentimos todos. Todas. Lo sentimos en las entrañas. Claro. Y el miedo nos dice, pues, me quedo en casa o salgo. Entonces, pacientemente, claro, no vamos a pretender que todo el mundo lo entienda de entrada, pero pacientemente ir explicando que estamos en una situación muy concreta de crisis, ¿no? La crisis de ellos que nos hacen sufrir a la gente trabajadora, a la juventud. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, explicar que el miedo, es normal que tengamos miedo. Es normal que tengamos miedo. Y es bueno que nos demos cuenta que sentimos miedo y hablarlo entre todas y todos. Y no pasa nada. Tenemos miedo. ¿Cómo no vamos a tener miedo? Si todo lo que están haciendo es para meternos miedo. Entonces, ¿cómo vamos reciclando el miedo hacia conductas positivas? No conductas que nos machaquen más porque luego, claro, vienen, pues, además de las consecuencias legales, ¿no? Las consecuencias en la salud, en nuestro coco. Y entonces, lo que es perverso y es insano y es patológico es el sistema. Pero nuestros jóvenes y nuestros chicos están perfectos, están sanos, emiten respuestas saludables. Y eso es lo que tenemos que preservar, cuidar y desarrollar. Entonces, explicar a la gente que es normal tener miedo y no culpabilizar por tener miedo. Lo malo es no darnos cuenta que tenemos miedo. Sí, sí. Claro. Tenemos miedo, entonces nos cuidamos y cuidamos a nuestros hijos, cuidamos a nuestros chavales. Porque habrá maneras de hacer las cosas, claro. Hacer tonterías, pues no, no sé lo, ¿verdad? No hacer tonterías porque en el cole cuando se hacen tonterías también, ¿no? Venían las estas, en casa también, bueno. Bueno, a lo que iba. Que eso que estás describiendo es perfecto, ¿no? El miedo hace de que las familias se aíslen, ya no hablen con el vecino, se intente disimular la situación, ¿no? Y eso es lo que el sistema quiere, que no se hable, que se invisibilice, ¿no? Y que se quede como un problema de esa familia o de ese chaval, ¿no? Entonces, bueno, se buscan figuras. Mi vecino de enfrente ya no me saluda como antes, vamos, yo os lo puedo asegurar. Claro. Y la sospecha, o sea, yo ya soy sospechosa. Eso es, por eso interesa que en las asociaciones de vecinos, que la mayoría están cerradas porque no se utilizan, ¿no? O en los parques, se hable de estos temas. A mi hijo le han detenido por esto y por esto. ¿Cuál es el crimen? ¿Cuál es el crimen? Yo lo que quiero decir que ante la ofensiva que estamos sufriendo la población en general, sobre todo la población trabajadora, no nos queda más remedio que resistir. Por un lado está la resistencia individual y familiar de que tienes, que os voy a contar, lo que hay que hacer en los hogares para resistir una situación como esta, pero para resistir también socialmente y para cambiar esto que está sucediendo a nuestro favor, es imprescindible y necesario, y lo mejor de todo esto es que la juventud es la que mejor comprende esto porque a lo mejor tiene menos miedo que a lo mejor la gente que somos más madura, es imprescindible y necesario, por un lado, formar parte de organizaciones y por otro lado la solidaridad. La solidaridad es la que te hace resistir. El hecho de que corriendo hayamos salido gente a la puerta de la comisaría a acompañar a los familiares de los detenidos, a las puertas de Plaza Castilla, se creó una asociación como se creó de Madres contra la Represión, precisamente para que dejemos de vivir en soledad este problema que nos está pasando a muchas familias y nos juntemos para resolverlo porque hay gastos judiciales que muchas veces las familias no pueden solventar y se pueden buscar soluciones entre todos, porque hay miedo que muchas veces no se puede gestionar y se puede gestionar entre todos, porque en grupo te sientes más fuerte para hacer frente y acercar a cualquier situación, es que no nos queda más remedio, no es que dejamos resistir o no resistir, es que es el papel que nos han dado, el de resistir. Nosotros somos los que tenemos que resistir y ellos son los que nos están atacando. Entonces tenemos que buscar la mejor manera de resistir y nos atacan por todos los lados, que os voy a contar con la criminalización, esta vez lo de los medios de comunicación. La operación ha sido brutal, ha sido una caza de brujas, no se había vivido en todos estos años, en una semana 40 detenidos, ha sido algo desmesurado, entonces es que ellos van a ir a más y cada vez su ofensiva va a ser más brutal, entonces a nosotros no nos queda más remedio, ya os lo digo, que resistir porque es el papel que nos ha tocado, porque somos los atacados, entonces yo también paso miedo, yo también pienso que un día me pueden dar un palo en la cabeza por la calle, yo también pienso que un día pueden venir a detenerme a mi casa, pero lo que no voy a hacer es dejar de ser libre, dejar de expresar lo que siento, dejar de expresar lo que pienso y dejar de ser persona, es que no nos queda otra, entonces yo lo único que quiero decir es que nos tenemos que buscar los unos y las otras y juntarnos para resistir, es que no me quiero repetir más, pero es que no se me ocurre de otra manera, nada más que solidaridad y organización. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho ella, porque es la única manera, porque si no como individuos te sientes solo, abandonado, señalado, y realmente aunque solo fuera por el esfuerzo que hicieron, yo me acuerdo mucho de mis abuelos, sus luchas, si levantaran la cabeza a mis abuelos, claro, a mí me daban ganas de llorar cuando estaba frente a la comisaría y pensaba si mi abuela, que nació en 1900 y fue una luchadora, viera que murió cuando, al poco de morir Franco, y viera que estamos volviendo a la situación tan horrorosa que tuvieron que padecer ellos, o sea, esta involución, esta vuelta atrás, entonces yo creo que en honor a los que murieron, a los que lucharon, a los que fueron, pues eso, yo estoy en un grupo de memoria histórica donde estamos preguntando con los alumnos, a los abuelos que aún viven, o a los bisabuelos, lo que pasaron, y es tremendo, lo que pasaron para llegar a que ahora nos lo vuelvan a quitar todo, todo lo que se había conseguido, que no era todo lo que se debía haber conseguido, pero por lo menos, entonces, el asociacionismo de cualquier tipo, yo creo que la resistencia civil, lo que ella está diciendo, y yo creo que aquí hay veces que es que ya no es un tema de ideologías, es un tema de dignidad, de dignidad humana, de por qué vamos a aceptar que nos cambien el mundo a peor, que nos denigren, que yo hacía años que no sentía la humillación, que sentí cuando, vamos, de hecho no me lo creía, yo estaba haciéndome unas pruebas en el hospital y me llamó mi marido y me decía que Arturo está detenido, y le dije, déjate de idioteces, déjame en paz, y le colgué el teléfono, porque no me podía creer que la brigada de información viniera a mi casa a por mi hijo, que no tiene ningún antecedente, que bueno, que sí, que milita, milita en CNT, pero vamos, que no es la CNT de poner bombas, que son legales, que luchan por los ideales de los trabajadores, pertenece al movimiento estudiantil en esta línea, y yo creo que está en su derecho, No, lo grave es eso, que el Estado de Derecho, que se supone el garante de las libertades individuales, es el que saca todas estas medidas de excepción, y las va colando, y les va a dar cuerpo en esta ley de seguridad ciudadana, que como no nos plantemos, cuela, 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 y está ya, están haciendo los ensayos. El más pienso que las detenciones fueron a raíz de eso, como iban a meter la ley al día siguiente, llegaron y dijeron, vamos a sacar algo que le quite importancia a esto, y venga, criminalizamos a estos chavales. Yo pienso que también fue un poco por eso. Para dar ejemplo. Sí, para decir, mirar lo que os puede pasar, un poco, y desviar la atención también. Claro, desviar la atención. Yo creo que es también una campaña de desviar de los temas de la sanidad, de la educación, que nos está... Pero, de todas formas, nos encontramos con una total indefensión, porque yo quiero desmontar esta operación, como dicen ellos, impecable. Si mi hijo no milita en ningún sitio, y aunque militara, no me importaría, pero no es el caso, no milita, no estaba en esa manifestación, no estaba allí, ¿por qué le tienen que venir a detener a mi casa? Si no estaba, estaba en la universidad estudiando, tiene las pruebas de una práctica hecha para la universidad, y después en un partido de fútbol, con acta de árbitro. ¿Por qué? ¿Quién me defiende a mí de esa agresión errónea que ha sufrido? Eso demuestra la arbitrariedad. La arbitrariedad. Efectivamente. Cuando sale en la prensa, por favor, una operación impecable, entre comillas, eso lo ha filtrado la delegación de gobierno. Entonces, ¿qué voces se escuchan? Solamente una. Y cuando dice, palabras textuales, Operación Policial, que ha requerido muchas horas de investigación. Tela, porque para investigar, si mi hijo estaba en su universidad, solo tenía que haber preguntado. Muchas horas de investigación, una semana, porque ha sido después de una semana, de investigación, unos señores, tan listos, ¿qué han investigado? Porque yo ahora me trago este marrón y mi hijo se lo traga también. No estaba allí. ¿Quién me restituye a mí? Del daño que le han hecho. El honor. Y del daño que le han hecho a él. Me parece vergonzoso. Y me parece, como decís, igual, que esto es para amedrentar. Y se ha hecho muy pensado desde arriba. Muy pensado. No es arbitrario. Justo antes de que salga la nueva ley para criminalizar a todos los jóvenes. A estos. No es arbitrario. Totalmente. Se cogen unos referentes emblemáticos. Claro. Y al menos investigas y estabas ahí. Pero es que ni eso. Entonces, ahora mi hijo, ¿qué espera? Pero es que de todas formas, aunque estuvieran, ¿no? Aunque estuvieran. Yo no veo proporcionado que vaya la brigada de información a mi casa porque mi hijo haya estado en una manifestación. Ya. Es que, es que, no me lo puedo creer. O sea, que le multen, bueno, pues ya. Pero que vaya la brigada de información a mi casa, que se lo lleven esposado. Cuando hay criminales, bueno, todos lo sabemos, ¿no? Por ahí sueltos y hay criminales muy importantes, ¿no? Que nos están robando mucho y yo lo considero criminal y va la prensa como si fuera el Ola a sacarles fotos con trajes impecables y mi hijo ha tenido que ir esposado por toda mi calle por ir a una manifestación. Es que, y aunque pertenezcan a una organización, si es legal, o sea, es que no, es que no nos vamos a poder meter en nada como con Franco. No sé. Si no estás allí, se han dicho muchas mentiras. Muchas. Entonces, no solamente es el caso de mi hijo, que no estaba, pero es que puede ser todo el resto todo mentiras. Sí, ya desacredita todo. Ya desacredita. Esos bajos, qué operación impecable. Me río yo de lo impecable de la operación. Sí, sí. No sé yo. Esto viene publicado en la prensa. Por lo que me comentó mi abogada, les pusieron fotos a los chicos y fue en plan de, venga, este sí, venga, este también. O sea, de operación impecable, nada. Escoger a los chicos y decir, venga, a ver, dime aquí. ¿Quién te suena? Pero que les llegan a enseñar fotos de gente que es de Barcelona o de gente que está detenida y los chicos dicen, este estaba, este estaba, este estaba. Pero es que la estrategia del miedo tiene que funcionar así. Desde la lógica de ellos funciona de esa manera. Por eso es impecable. Es impecable porque los estrategas que diseñan esto dicen, pues tú sí que lo mismo has estado. Este que podría haber estado pero no. Y entonces, eso es lo que va a salir en la prensa, eso es lo que va a salir en la televisión, eso es lo que se va a comentar, eso es lo que va a ir extendiendo la política del miedo. Bueno, yo creo que ya ha quedado claro y aquí se ha denunciado tanto la opinión de personas cercanas a las movilizaciones sociales y a la protesta tanto como los detenidos y detenidas afectadas y sus familiares la denuncia de todas las irregularidades y arbitrariedad que ha supuesto esta operación de la delegación del gobierno de Madrid con su Brigada 21 a la cabeza y que me parece muy importante, muy importante que cada vez que ocurra un hecho que de esta magnitud no recuerdo que hubiese ocurrido hace mucho tiempo o muchos años, pero cada vez que ocurra un hecho de que hagan con un compañero de lucha nuestro o nuestra algo así tenemos que salir a denunciarlo a los medios, tenemos que salir a denunciarlo a la calle, tenemos que estar en las puertas de las comisarías, tenemos que estar en las puertas de los juzgados y tenemos que acompañar a las familias y a las personas afectadas en lo que necesiten. Y nada más, que me alegro mucho que creo que estamos avanzando porque cada vez veo más gente dispuesta a luchar y más gente dispuesta a solidarizarse con todo lo que luchan. Nada, yo por último pues darle las gracias a toda la gente que ha estado tanto en Plaza Castilla como en Monatalaza apoyándonos porque creas que no se te da más fuerzas y dices, joder, no estoy solo, no es que me hayan cogido a mí y esté mi madre en casa rayada, o sea, no, estaba ahí todo el mundo y yo por eso dar las gracias a todo el mundo que ha estado y que todos los que han hecho algo. A mí me emociono que estuvieran los yayoflautas y los de las preferentes que fueron andando con una edad ya bastante avanzada desde Génova a Plaza de Castilla. Gracias desde aquí. Gracias. Gracias.